Dime ustedes a los periodistas mal hablados Que esa cosa... Echándole leña todos los días en el Ja Eso forma un tropez grande Miren lo que pasó el padre Hoyo Y lo que dice el macabro de mí Eso es pura mentira de él Que hable porque lo dejó la esposa Tantos temas que hay Porque un periodista que hizo tan fanático Que somos de él Que lo admiro tanto Está muy inquieto porque se casó Y todo el mundo invitó a matrimonio Y hoy no vive con la esposa Que por qué Que hable eso Que lo publique a uno de los ciudadanos de él ¡Claro! ¿Por qué tiene que cogerme a mí? Díganle sí Entonces cuídeme ustedes más bien Sí, que la esposa tiene dos hijos con otro señor Y él no tuvo nada y se los dejó ¿Y eso por qué? Así que cuídeme ustedes Porque eso todo el día Echándole leña el Ja Leña el Ja Una desgracia personal Porque yo soy indio Bueno Y además de eso miren Son señores profesionales Yo no tengo 10 años Haber salido del monte Hombre deben de ayudar A uno A aconsejarlo ¿Verdad? El señor Un tema tan importante De la señora Y me coge Desayuna El amor Se come conmigo Que verraquera Dios lo bendiga ¡Aplausos! 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 No sabemos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Virgen del Carmen, cuidame esos señores, cuidármelo Que yo también los quiero Lo que pasa es que no dan, haces lo que es tu hijo, papá Comadre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? He llegado a su casa por lo que sé Que a pesar de que el compadre se nos fue Ay, comadre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? He llegado a su casa por lo que sé Que a pesar de que el compadre se nos fue Yo sé que aquí cerquita está conmigo Y principalmente con usted De recuerdo quedaron a sus dos hijos Y una mujer tan buena que usted Y recuerdo que el compadre un día me dijo Que yo quiero que un temido dice un hijo Y por eso se lo va a usted Pero que vivan los hombres De mi papá para acá Que vivan los hombres Y ahora mi hijado me pregunta Padrino, ¿dónde está papá? Y ahora mi hijado me pregunta Padrino, ¿dónde está papá? Y no puedo contestar ¿Por qué me dan ganas de llorar? Comadre, mire cómo es la vida Ay, jado, que Dios me lo bendiga ¿Y qué me le dejo tan larga vida? Para que reemplace a su compadre Y así saco a ti Te juro, compadre, así será Otro de los profesionales Profesionales Andy Pérez Gracias por tu visita Y así es como se hacen los grandes hombres Objetivamente Oye, Héctor Pérez Compadre, Sergio Salcedo Y Pérez Y Vicente, caballero A Pipi Jai Y así es como se hacen los grandes hombres Y así es como se hacen los grandes hombres Y así es como se hacen los grandes hombres Y así es como se hacen los grandes hombres Y así es como se hacen los grandes hombres Y así es como se hacen los grandes hombres Y así es como se hacen los grandes hombres Y así es como se hacen los grandes hombres Y así es como se hacen los grandes hombres Y así es como se hacen los grandes hombres Le compuse estos versos a Pachito Para que él se recuerde a su papá Porque hombres como él somos poquitos Que viven como vivió Jesucristo Y mueren a muy temprana edad Se las debo ahí A cuidarnos un poco más mis hermanos Que todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Les repito, para que se concentren Claro, no quiero decir con esto Que se van a dejar montados los demás, no A evitar toda clase de problemas sin problemas Y cuidemos el pedacito de vida que nos queda Que dicen que no vale nada, pero vale bastante Si no valiera nada, si valiera nada Todo el mundo la comprara o se la diera Bendita será usted, será usted entre las mujeres Así le dijo Dios un día María Y yo le digo a usted, comadre mía Y aquellos hombres buenos cuantos pueden Del cielo nos miran todos los días Y ahora mi hijado me pregunta padrino ¿Dónde está papá? Y ahora mi hijado me pregunta padrino ¿Dónde está papá? Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Comadre mire cómo es la vida Ay, jado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Oye, Carlos Palera Ahí te fue Y en nombre de Rafael Santo El Dios me dice de Jesús Luis Sánchez Que dan Martín Elías Un beso para los hijos de ustedes Y el que no tenga hijos A sus padres Y el que no tenga padres vivos A sus hermanos Con mucho cariño Ay, mis muchachitos Dios los guarde, cacique Y la justicia me los proteja Que así sea Hé miяли Hé ¡Cacique! TSP SI ¡Dápide! Hé ¡Poncí! ¡Poncí! ¡ curious! ¡Es más que at Geld Plus SMS número 7 ¡Es más que destinado a este QI ¡OZ ¡Az já!